Os voy yo, que pedazo de provincia vamos a estar aquí en Andalucía yo Pero antes, pero antes de muestra la provincia Os voy a hablar que os voy a enseñar las folcloles que hay aquí en Andalucía Por ejemplo, para que sepáis sus laices, sus folcloles, su industria en gran gracia Sus... sus cojones ahí Pero antes de cantar y zapatear Vamos a descartar ya ¡Qué pedazo de arte! ¡Olé! ¡Vámonos! ¡Olé! ¡Qué pedazo de arte! Dame tono maestro Este no calaote, el otro ¡Olé! ¡Qué pedazo! ¡Ese, ese! ¡Olé! ¡Vámonos! Andalucía 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 ¡Ale! de Tili-Tito, ay Tili-Tito, ay Tili-Tito, ya estamos aquí, yo sabe, otro año de nuevo en diciembre, andaluzes de Japón. Dicen que con tiempo vuelo, a los atilleros vendrán muchos barcos, dicen que al domicelero o que se anuló más seguro en el campo, dicen que a fuego muy lento, de un cambio puntero se le mostre el trigo, y yo digo todo esto, es el tanto cuento que atienda un politiquito. Quiero que se busquen soluciones, pa' que todo el mundo trabaje, señores, quiero que mezclaran las pensiones y los de vivienda que manda cojones, y en lo que se acabe con la guerra, con las puntas locas y lindas de espera, todos los años lo mismo, le pidiendo lo que he dicho, sigue haciendo igual de sin vergüenza, que yo seguiré cantando, seguiré mamando, maldita sea. ¡Lleva tu vida marcada, lleva! Lleva tu vida marcada, por la religión que podrá perdonarte, el que a tu hijo negada, una transfusión para poder salvarse, aunque no veo suficiente, que te bautizaran en una piscina. Para que tu madre me incluya, una vida a la vecina, basado en una doctrina. Si a mi niño sangre le faltara, que Dios no lo quiera, yo se la buscaba. Un camionete lo letraría, aunque tú en la preso, ¿por qué no lo vas a dar? Y el que la sonrisa de un chiquillo, siempre vale más que tu fe, buen amigo. Puede que con el tiempo, te haga cuenta que está muerto, porque son las cosas del mentiro. Pero para la paz siempre, el día de su muerte, fui tu testigo. Por lo malo que dicen que es el tabaco, yo con mucho que lo intento no puedo dejar fumar. Y me fumo cada día tres paquetes, he hecho humo en lugar de la espilada. Pero yo me acostumbrado al chupeteo, que tenés imposible, si no lo entero le había pegado con culpa de la gitana. Es chupeteo, es chupeteo, es chupeteo, es chupeteo, es chupeteo, es chupeteo. Y mi palienta, que no me deja por las noches en la cama fumar, aunque luego me enciende la mano, me enciende la mano, y se fuma el pulo de cuatro caras. Que es el chupeteo, que es el chupeteo, que es el chupeteo, es chupeteo, es chupeteo. El otro día que un anuncio por la tele que me dio una buena idea para este carnaval. Y es que tuvo un letalán de americano, un detalle con los ciegos en Navidad. En la canta del menú del letalán está un melón, así tema que conocemos por baile para su comodidad. Ase toma, ase toma, ase toma, aca muese y toma. Con los libretos dominó el lemos, todas las coplas tendrán traducción. Pa' eso Carlos ha estudiado baile, ha estudiado baile, ha estudiado baile. Anda Carlos Braila que te vea esto. Ase toma, aca toma, aca toma, aca toma, aca muese y toma. Si tú me viste chino, chino, chino del alma, yo te contento. Que soy japonés, maestro del flamencín, en el Instituto Pompón. No te lo toco, no te lo toco. No te lo toco, no te lo toco. No te lo toco, no te lo toco. ¡Sega! ¡Sega! ¡Escusta tío! ¡El Poculí que ha salido! ¡Sega! 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 Andalucía de Japón, muera de la visión final, con números pendientes de posiciones legales. Esta bala, se los que va a comenzar, comenzar ya sin atalanzas. ¡No le comen nada a menores! 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 Andalucía, 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 Andalucía de Japón, de Proventada Menores. Ya sé que es una tontería, digo, pero si no lo digo, me limita. Lusa con lunares, guamba con lunares, pantalón a fuego, pero sin lunares. Lusa con lunares, lusa con lunares, y es tanto cosillo, díselo a mi madre. Cuando le dije que aquí venía con mi alegría pegando bote, me tiro limpio, deja la guipa y no me sea más calajote. Tú no te vayas, Andalucía, que hayas subido hasta el tabaco. ¿Quién te ha visto te ver, sin un duro en el banco, y tiraron una china con un morazo de vino blanco? Acusaron a un ramaliscal de beberse la mortela, con unos amiguetes, con la nipa del señor Tulán. Se comieron todo el jamón, y seguro que nada sobló. Tú sabes lo que pasó, tú sabes lo que pasó, ¡Nol! Niño, hay quien dice que cabe, no tiene feria, según los comentarios de algún listillo, no voto en Levilevo a ese cretino, que cabe una gran feria, feria del libro. Y otros dicen de Japón, que no es de tierra, manzana, y nosotros Levilevo. Yo me besé el otro día, yo me besé, ay, con María. Yo me besé, en un sitio tranquilo, y entre los dos pesamos 80 kilos. Ay, tacatá, 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 dicen que los japoneses no servimos para ganar, que todo lo que inventamos, inventado, estaba ya, y yo no estoy ni en el acuerdo. Estela y vela, las mejores consolas, los más perfectos, guanda, la juega, la babola, modernos, microondas, ordenadores grandes, y los mejores vivios, ay, 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 los quiero y barque. Ambrosio, no sea más toro, no sea más toro, y baja del árbol, que tengo una vaca blanca con mancha, Tengo un vecino que chiligotelo, que ya me tiende hasta la planca, porque en el concurso siempre queda delante de mi agrupación, y eso es ilicante. Yo detrás, 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 y él siempre delante. Yo detrás, yo detrás, yo detrás, yo detrás, yo detrás, y él siempre delante. Él sale siempre con todo lo mejor, en cambio yo nunca encuentro autores, tengo que aguantarlo si se pone cargante, no le voy a ir, porque él es muy grande. Yo detrás, yo detrás, yo detrás, yo detrás, yo detrás, yo detrás, y él siempre delante. Yo detrás, yo detrás, yo detrás, yo detrás, detrás, y él siempre delante. Yo no te envidio, amigo Vicente, porque yo soy más inteligente, y mientras tú te marchadas en los contratos, me llevo a tu mujer a la cama a un lado. Yo detrás, yo detrás, yo detrás, yo detrás, yo detrás, y él siempre delante. ¡Ole, Gil! ¡Vámonos! Esta fuerteza que canto, es también de los desmuerdos, pero más que se termina y la irá, y no lo comen ya que ha. Pero aquí soy malicón, vale, vale a todo el que me quiera decir que soy japonés. ¡Ole! Este japonés que llegó, va a disfrutar con esta fiesta, y quedarse aquí después. ¡Miren, qué ledo! Porque ya es la hora de una revolución. Vamos a vernos por la calle, los barrios, con todos los gávitanos, y para poco que se vayan, no es mala que nosotros nos vamos subetacar los compañeros. ¿Qué nos espera, don Ferreros? Si en el camino nos espera, no se nos oculten que estaremos buscándola con vía. ¡Ah! ¡Alto! 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 ¡Alto!